No voy a sentirme, intentando que no te amas Y que lo que este amor merece salvación ¿A dónde vamos a acabar, si yo no queda nada más? No voy a ser de las queridas, toda la regla Llevaría mi sueño, convertido ante la vida Una historia de amor repetida, un gran beso que siento herida Te quiero sin faltar, pero creo que, creo que A la segunda vez no me hable en tu vida ¿Cómo puedes sentirme, intentando que no te amas? Y que lo que este amor merece salvación ¿Cómo puedes sentirme, intentando que no te amas? ¿Cómo puedes sentirme, intentando que no te amas? En el nombre de este amor, en ese acervación quedamos a saltar, si ya no queda nada, quedamos a saltar. ¡Vamos! 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 ¡Nos acervación! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!